Quítate los tacones. ¿Y este lugar tan extraño el que me trajiste? Quítate los tacones. ¿Qué? Que te los quite. Sí, amor, pero... ¿Por qué me hablas de esa forma? Quítate mis prendas. ¿Qué? Quítate todo lo que yo te he dado. Mi amor, pero ¿qué te pasa? El teléfono que te compré. Tú no eres de esa forma. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Crees que es justo que yo te tenga como una reina y tú estés dándole like a otro hombre? ¿Qué? Quítate el vestido que te compré. Mi amor, te... Que te lo quite. ¿Pero qué estás haciendo? Así es que tienes que andar una mujer como tú. ¿Qué me haces esto? Todos los privilegios que te di, dile al que le diste like. Que te lo compre. Mi amor, pero... No lo hice a propósito. ¿Por qué me haces esto? Lo mínimo que se merece una... No quiero ni decirlo. Qué vergüenza me das. Pero que... A quien le diste like, venga y te busque. Me estás cometiendo un error, mi amor. ¡Ningún error! ¿Crees que soy un idiota? Yo dándote todos los privilegios para esto. Mi amor, yo no te he hecho nada, por favor. Créeme, yo no... Te iba a decir que le escriba, pero... Ya no tiene por dónde. Imbécil. Quítate del frente. Mi amor. Mi amor, por favor. ¡No me hagas esto! Mi amor, por favor. ¡Mi amor! Ay, amiga, estoy tan feliz. Me acaba de escribir mi prometido. Y quiero prepararle una rica cena. ¿Prometido? Él te dio un anillo ya. Y no, pero... Eso viene pronto. No me dijiste que tenían apenas una semana conociéndose. Sí, pero yo creo que ya es suficiente. Nosotros lo que no hemos salido es sirviendo mucho, porque queremos tener una relación bonita antes de no tener fanáticas. Bueno, pues yo sí disfruto mi relación. Es con un hombre casado y todo. Y me da poco tiempo. Pero yo el poco tiempo que él me da, me lo gozo. Chicas, yo creo que ustedes están excediendo mucho. Ustedes valen más de ahí. Tú no tienes por qué... No, el mío no es casado, mi amor. El mío es un hombre soltero y fiel. Sí, pero sí. Lo primero que te dijo fue que no quiere exhibirse. Ahí hay como un fallo, porque es que... Cuando los hombres están así, con una semana conociendo a una mujer, ahí es que más la quieren presumir. Y alguien como tú, que se ve tan bien. No, es que primero tenemos que ver si las cosas funcionan. Yo estoy de acuerdo con él y siempre me dice que yo soy su reina, que se siente más enamorado que nunca de mí. Bueno, pues si tú dices que él está soltera y tú le crees, pues allá tú. Pero yo sé que el mío está casado y estoy consciente de ello. Bueno. Ay, ustedes hablan así porque... Ay, escúseme, espere, que creo que él me está escribiendo y me está diciendo que quiere verme. Mejor me voy para mi casa para esperarlo ya. Chao. Bye, suerte. Que te vaya bien. Dios mío. Yo no veo bien lo que ustedes están haciendo. Déjense más valor, mejor. Hay que respetar si ella quiere estar con ese hombre casado. Pero yo estoy 100% segura que el mío es solo mío. ¿Por qué? Porque él te lo dice. Es que él no me va a mentir. Yo creo muchísimo en él. Y tú te refieres así porque no lo conoces. Y tú ves ese hombre. Ese hombre es un empresario, un hombre que se le nota sus valores, que fue un hombre criado con educación y que valora a las mujeres. me ama. ¿Te ama en una semana? Ay, mira. Me está escribiendo. Me dice que viene como en una hora. Quiero limpiar la casa para mostrarte todo como yo vivo y pasar una rica noche con él. Bueno, está como interesado, sí, en verte. Ay, tan lindo. Mira, me dice que me ama y que me va a hablar en un ratico. Que como en una hora viene por aquí. Bueno, yo no me voy a meter más en eso, pero les deseo mucha suerte, de verdad. Ay, gracias. Espero que tú también te consigas un hombre. Así de acuerdo, como es. Sí, en la confianza está el peligro. No lo olvides. Bye. Déjame ponerme a limpiar de una vez. Dios mío. Oye, mi esposo pudo hacerme esto. Diciéndome que... con otro hombre. Cuando él ni siquiera me permitía usar redes sociales, apenas las estoy usando ahora y de seguro fue sin querer. Ay, por favor. Hay alguien que me ayude. ¡Ey, señor! Dios mío, ¿cómo puedo hacerme esto? Cuando yo lo trato tan bien. Diciéndome que debo buscar un empleo. Cuando él nunca me ha permitido trabajar. Me llevo desde adolescente y tengo ocho años con él. Mira lo que me hace. Esperaría cualquier cosa de cualquier persona menos de mi esposo. Ay, por favor. Alguien que me ayude. Me duelen los pies. Señor, ¡ayúdeme, por favor! Ay, déjame mis pies y descansa. Ya me imagino. Seguro vienes de donde una chica. ¿Verdad? Sí, de una. Y hoy voy a visitar varias porque hice lo que te dije que iba a hacer con mi esposo. ¿Qué? ¿De verdad hiciste eso? Pues claro. Ahí tengo toda su pertenencia. Así no podrá molestarme todo el día. Ni llamarme, ni preocuparse por mí, ni nada de esas estupideces. No entiendo cómo tú te ríes y disfruta de eso. ¿Crees que lo que hiciste está bien? Con una mujer buena, una mujer que ya tienen ocho años juntos y hacerle esto. Por eso estoy cansado de ella ya. Y mujer es lo que más hay. Además, tengo dinero y poder y tengo que disfrutarlo. Y eso es disfrutar para ti. Cuando pierdas a una mujer que te ama de verdad, te vas a lamentar. ¿Quién se da mejor en valorarla? ¿Te gusta mi esposa? Que habla así de ella. Mira, yo le fingí que a alguien, que a alguien ella le dio like cuando fui yo mismo que agarré su teléfono y le di like a una foto para coger eso como excusa. y hoy voy a ver cuatro o cinco mujeres diferentes porque ese es mi estilo de vida y tengo dinero, entonces... No creo que debería aprovecharte de eso, de tener dinero y hacerle eso a tu esposa. ¿Por qué no te callas mejor y te montas y vas conmigo? Yo puedo conseguirte una. Espero que no suelte la sopa y vaya... No, no, no. De mi parte no se va a saber nada. Yo con quien tengo que hablar es contigo y lo estoy haciendo. Por favor, ya cambia a Ricardo. Seguramente ella busca la forma de llegar a la casa. No te importa. La dejé como Dios y la trajo al mundo. Eso no está bien. Esa tonta. Si supieras. Que ya ni me gusta. Si supieras con el monstruo que está. Debería buscarla y pedirle perdón por todo lo que le has hecho. Mira, vine aquí para decirte lo que está pasando y sea mi cómplice. No para esto. En serio. Tú a veces me confundes. No, no voy a apoyarte en eso, Ricardo. Tengo que decirte lo que está bien y lo que está mal. Pues claro que está bien. Está bien que yo esté con muchas chicas porque es lo mínimo que me merezco. Soy un hombre muy trabajador. Yo también lo soy y disfruto con mi esposa. No tengo por qué andar por la calle buscando lo que tengo en casa. Solo te diré algo y sé que algún momento te acordará de mí pero todas mienten. Sí, todas mienten. Y tu esposa puede ser una de esas. Y tú, lo que le estás haciendo a la tuya, si ella llega a mentir es por lo que le estás haciendo. Ricardo. Si llega a mentir lo que le hice hoy es solo una mínima cosa pero puedo quitarle todo. Bueno, está bien. Yo voy a mi casa con mi esposa me espera. Si tienes dinero soy yo, no ella. Y ahora voy a ver otra vez. Yanny, ¿dónde tú compraste ese porte? Está bien bonito. Se me ha regalado mi novia. Está chulo. Sí. Ay, pobrecita. Mira a esa chica cómo anda. Casi sin ropa. Creo que deberíamos de ayudar, la verdad. Claro que no, amiga. Tú no la miras. Así, está vestida como una ofrecida. Pero cómo te... Seguro está ahí parada esperando a alguien que la monte. Pero cómo te atreves. Tú no sabes lo que le haya sucedido. Además, si fuera una mujer ofrecida no andará descalza. Mira, se ve que ella necesita ayuda, la verdad. Claro que no, amiga. Tú no la estás viendo. De seguro está esperando que la esposa de nosotros pasen para que la monten. Ana, no digas eso. Claro que sí, amiga. Tú no estás viendo su clase, su fachada. Me da mucha pena con ella. ¡Ey! Mira, tú estás loca. Tú no sabes que nosotros somos de clase y mira esa barriada ahí, sin ropa. Ay, Dora, en serio. Es que me da mucha pena. Mira, Yanil, que ni te atrevas que no vamos a ayudar a nadie. Mejor vamos para la casa porque mira... Si tiene hambre o tiene sed, aquí hay suficiente comida en tu casa. En mi casa, no. Yo no la voy a invitar ni le voy a dar nada porque no puede hasta rogar. Ay, Dios mío. Mejor vámonos, ven. Vamos, vamos, y ya no. Y hasta que ni la están y ya no. Vamos, vamos, vamos. Señor. Ay, ojalá en mi luz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ay, señor, disculpe que me vea en estas fachas. Es que tuve un pequeño problemita. Mira, no se imagine que yo soy una mujer de... No, tranquila. Se te nota que no eres una mujer de la calle. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas vestida de esa manera? Señor, tuve un problema horrible con mi marido y lo peor de todo es que ni siquiera fue mi culpa. Simplemente porque sin darme cuenta le di like a un hombre en Instagram y él me hizo todo un show, un alboroto y me quitó la ropa en la calle y me dejó sin nada. Estoy hasta descansa. Guau, ¿cuánto se nota que es un inmaduro y una persona insegura también? No me imaginé que me fuera a hacer una cosa así. Es mi esposo desde hace ocho años. Es un patán. No le digas que es tu esposo. Es un patán. ¿Cómo se atreve a tratarte de esa manera? Por un supuesto like. Usted no se imagina todo el rato que llevo caminando. Me dejó allí tirada muy lejos. Guau. Mira, si tú quieres yo te puedo ofrecer mi ayuda. Puedes montarte en mi vehículo y yo te llevo. No, 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 señor. Ya le dije que no soy una mujer de esa forma, por favor. Me da pena con usted. Mira, no tengo esas intenciones contigo como quizás tú estás pensando. Yo solamente quiero ayudarte. Mira, son las seis y treinta y uno. No podría llevarte a una tienda para que compre ropa. Así que podemos ir donde mi hermana. Ay, señor, no le quiero causar problemas con su esposa. Usted montándome en su vehículo y más con esta ropa. Tranquila, yo no tengo esposa. Yo estoy soltero. Aún no llega la indicada y me toca esperar. Bueno, pues siendo así y usted diciéndome que me va a respetar, claro, pues vayamos. Sí. Mira, podemos ir donde mi hermana. Es un poquito lejos, pero podemos conversar y comprar algo de comida rápida. Por lo menos no es a pie que voy a ir. No, vamos. Mi vehículo tiene un buen confort. Tengo hasta mucha amor también. ¿Qué crees? No tengo esas intenciones contigo, solamente quiero ayudar. Ay, mi amor, me encantó el día de hoy. A mí también, como siempre, aunque hoy fue más intenso. Sí, pero una pregunta, mi amor, ¿por qué tu mujer hoy no te molestó como las otras veces? No hay forma de que me moleste. Me aseguré de eso. Le quité su teléfono y la ropa también. Muy bien, mi amor. Todo lo que yo hago por ti. Ay, sí. Ahora sí me siento valorada y me diste el tiempo que yo sí merezco. Mira, me inventé la excusa de que ella le dio laia a otro hombre para aprovecharme de eso y dejarla bien botada. Ay, qué tontita. ¿Y tú y yo disfrutándonos aquí? Sí, aunque quisiera quedarme todo el día contigo, pero ya tengo que irme porque si hace tarde y tengo que buscarla. Seguramente debe estar llorando por ahí en una esquina. Pero, ¿y si me regalas cinco minutos más? Mi amor, es que no puedo. Más fácil te regalo dos mil o tres mil dólares que es lo que más te gusta. Bueno, pues me lo pones a la cuenta. Está bien, te lo voy a transferir. Fíjate mucho. Adiós, mi amor. Te amo. Quisiera quedarme contigo todo el día, pero... Chao. Chao. Si ya supiera. Que ahora voy a buscar otra chica más. Y esta sí que me gusta. No esta pienso quedarme la noche entera. Mira, eres bienvenida. Esta es mi casa. Ay, está hermosa tu casa, pero qué pena llegar así aquí y que me vean. No te preocupes, yo solamente quiero ayudarte y mi hermana lo va a entender. ¿Estás seguro? Sí, sí, es como te digo, mira, ella puede tener ropa que te sirva y pues te vamos a ayudar, así que cálmate. ¿Qué pensará mi esposo? ¿Dónde estará en este momento? Mira, no me gusta que le llames a ese esposo a un patán como ese. Tú mereces a alguien que no te quite las cosas cuando te las dé. Es que nunca he trabajado, todo el tiempo he dependido de él. Yo no sé lo que es trabajar y... Pero eso no implica que cuando él te regale algo tiene por qué quitártelo. Tiene que dejarte las cosas. Ese es un patán, no lo llames esposo. Mira, anda, ve y pasa, habla con mi hermana. Bueno. Ven, pasa. Está bien. Yo voy a ir cerrando la puerta. Te espero. Sí. Ay, mi amor, es que ya no estoy cansada de vernos en un hotel. Yo limpié mi casa y estoy preparando algo de cenar para que nos quedemos aquí. No quiero buscarte problemas con tu hermano, además, no quiero que él me vea así. Hay que sacar una ocasión para eso, además, no puedo llevarte a mi casa porque te dije que vivo con mi madre y... Yo entiendo, amor, pero aquí solo vivimos mi hermano y yo, tú te puedes quedar sin problema. Además, mi hermano ya sabe de ti, yo le dije que tenía un prometido. Pero no, no me conoce, ¿verdad? No, él no sabe quién eres, solo le comenté que tenía alguien y además, él no viene en estos ratos y él no tiene problemas siempre y cuando... está bien, vamos a pasar un rato cómodo tú y yo. Ellos, él no viene, además, mi amiga dice que tiene un enamorado y es casado. Tú no eres casado, ¿verdad? Entonces, por eso no hay problema con mi hermano. ¿Crees que si fuera casado estaría aquí contigo? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Listo algo serio lo que quiero contigo? Ay, mi amor, yo sé que soy el amor de tu vida. ¿Y quién te está llamando, amor? Solo son para negocios, pero vamos, antes que llegue tu hermano porque ya estoy loco por comerme ese encochito. ¿Quién llegó? Ay, mi amor. Valeria. Mi amor, ¿y de dónde la conoces? ¿Y tú qué haces aquí, semidesnuda? Estoy así porque tú me dejaste sin ropa en la calle. No te acuerdas. ¿Y quién es esta? Mi amor, no entiendo nada. Calmate. ¿Quién la conoces? Valeria. Mi amor. ¿Y qué hace con este? ¿Quién es? Mi amor, cállate tú. Cúpido. ¿Quién es él? Él es una persona que me ayudó porque tú me dejaste en la calle. No le hable así, él es mi hermano, pero explícame quién es ella, no entiendo nada. ¿Y tú quién eres? ¿Qué hace de mi casa? Mi amor, él es mi novio. Valeria, hablemos afuera, por favor. No, no tengo nada que hablar contigo. Él es mi esposo desde hace ocho años y me dejó en la calle tirada sin ropa, sin nada descalza porque supuestamente yo le había sido infiel. ¿Quién es que tanto te está llamando? ¿Tienes otra? Valeria, eso no te importa y baja la boca. Es que no lo hagas así. Pero, mi amor. Mire, cálmate. Dime que todo esto es una pesadilla, que esto es mentira. Tú me dijiste a mí que eras soltero. Stacy. ¿Qué tú haces aquí? Eh, Valeria. Él es la persona con la cual estoy que está casada. No. O sea que... Mira, mi amor, Valeria. Pero, mira, todo esto es... Todo esto, todo esto es lo que yo necesitaba para por fin salir de ti. ¿Y qué crees? Que te vas a quedar con todo. Yo soy su esposa. No te vas a quedar con todo. Pero, mi amor. Que tú y yo tenemos ocho años de matrimonio. Mi amor, cálmate. Mira, discúlpame por lo de ahorita, solo fue porque pensé que tú estabas con alguien más y... No, no me voy a calmar. Sí, precisamente, quien siempre anda siendo de las suyas está desconfiando de los demás. ¿Y qué tú haces con él? Qué descargado tú eres. ¿Quién es él? ¿Por qué te trajo aquí? Yo soy su hermano. Hermano de ella. Sí, pero ¿qué hace con mi esposa? Yo tuve que ayudarla. Él me dejó de la calle porque tú me dejaste. ¿Y sabes qué? A ti no te importa quién sea él. No, lárgate en este momento. Porque quería estar conmigo. Ay, eres una descarada. ¿Te puedes quedar con él? Es una descarada. Descarado, lárgate de mi casa, estúpido. Está bien, me voy de aquí. Yo tanto tiempo, soltera, esperando un hombre que valiera la pena. Y me tomaste con el peor del mundo porque ni siquiera es soltero ni un buen hombre. ¡Ya cállate y vámonos! Mira, yo no le hago así. Hábrale como una mujer se merece que le hable. Ella merece que le hable como yo quiera porque yo soy el que le ha dado todo, todo este tiempo. Usted equivocan. Yo no quiero volver a verte jamás. O bueno, sí, nos vamos a tener que ver la cara en un juicio porque te vas a quedar sin nada. Yo me voy a encargar de quitártelo todo. Este te está dañando la mente. Yo solamente la estoy cuidando de un patán como tú que no la valoró. Espero que no vaya el rebanjo. No lo conozco, por eso estoy serviendo. Mi amor, nada más que la fella. ¡No, no te estúpido, no quiero volver a verte! Dime, yo por lo menos sabía que era casal y le saqué todo el dinero que quería. Chica, de verdad, perdóname, yo realmente no sabía que él tenía una mujer. Hermano, tú sabes que ella sería incapaz de entrar en algo como un recasante. Estoy inquieto, vale, ya, voy a poner el discurso. Es que eres muy ilusora, amiga. ¡Esto! ¡De verdad! De que tú recapacites y ese dolor que ella siente ahora, lo puedes sentir tú en cualquier momento. Me doy cuenta de que tú no tienes la culpa quien era malo y no servía para nada. Era él. Tú aprendes y nunca te vas a meter mal. Bueno, las que nos vas a stage, nunca se te gusta mal. Te siento mal. Mira, si quieres, pasa y así, te puedo. bañar y vestir. ¿Te puedo poner una ropa mía? Sí, está bien, porque eso me siento muy mal. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. así que no olviden compartir este video ni dale me gusta y que Dios les bendiga. que no olviden Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios En ningún momento se afectó la integridad de los actores Gracias por ver el video